La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarios Hoy, María de la Cruz Toledo No somos de izquierda ni de derecha Nos uniremos por el sentimiento La voz de la primera senadora de Chile La escritora y periodista de oficio María de la Cruz Toledo Era conocida para la gran mayoría de las chilenas y chilenos En su programa radial María de la Cruz habla El análisis político iba impregnado Por los juicios de quien fuera La fundadora del Partido Femenino de Chile Colectividad que impulsó el voto femenino en el país No somos de izquierda ni de derecha Los hombres se dividen por la idea Nosotras nos uniremos por el sentimiento Afirmaba Esa convicción y vehemencia le permitió En la elección complementaria del 4 de enero de 1953 Conseguir un escaño en el Senado En reemplazo de Carlos Ibáñez del Campo Presidente de la República En su breve paso por el Congreso Integró la Comisión de Trabajo y Previsión Social En la que destacó por su defensa de los derechos femeninos Proponiendo su incorporación en la previsión social De una forma más completa y humana Haciendo referencia especial a las trabajadoras de casa particular Sin embargo, su apoyo al régimen justicialista argentino Le trajo duras consecuencias Como la solicitud de inhabilidad de su cargo Finalmente, el 4 de agosto de 1953 Fue desaforada Lo que la llevó a perder su cargo de parlamentaria Poco tiempo después Los tribunales de justicia declararon su inocencia En los hechos imputados Su expulsión del parlamento Significó no solo el término de su carrera política Sino que también La desintegración del partido que representaba Si quieres conocer más detalles De la labor de esta senadora en el Congreso Puedes descargar el libro de las 109 parlamentarias En www.bcn.cl Slash 109 parlamentarias Es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!